Para subir una story de Instagram, ¿va con o sin filtro? Con filtro, 100%. ¿Para posteo de Instagram vale Photoshop o no? Me molesta si atrás me salió una antena, la borro. Después de tu ruptura con Grego, con tu última pareja, ¿cuánto tiempo esperarías para subir una foto con otra persona? Mínimo un año, mirá lo que te digo. ¿Estás soltera? Sí, no, por ahora sí, estoy ahí como conociendo. Y vos que un poquito ya incursionaste en ambos rubros, ¿Qué te quedás? ¿Con pelota de fútbol o raqueta de tenis? No, raqueta, 100%. ¿Sí? ¿Por qué tan segura? Pero no vamos a valer, porque en realidad mi experiencia en fútbol como que no estuvo tan buena. Claro, ¿te quedó mejor recuerdo de la otra parte? Tampoco. Pase libre, un día entero, ¿con Nico Franchella o Pico Monaco? ¡Ay, me estás metiendo en un re problema! Vamos a decir con Nico porque no quiero tener ningún problema con Caro.